Nené O a tiendas o a hacer dulces con sus muñecas que dar la lección de treces y de cuatros con la maestra que le viene a enseñar Porque Nené no tiene mamá, su mamá se ha muerto y por eso tiene Nené maestra Hacer dulces es a lo que le gusta más a Nené jugar ¿Y por qué será? ¿Quién sabe? Será porque para jugar a hacer dulces le dan azúcar de veras Por cierto que los dulces nunca le salen bien de la primera vez Son unos dulces más difíciles Siempre tiene que pedir azúcar dos veces Y se conoce que Nené no les quiere dar trabajo a sus amiguitas Porque cuando juega a paseo o a comprar o a visitar siempre llama a sus amiguitas Pero cuando va a hacer dulces nunca Y una vez le sucedió a Nené una cosa muy rara Le pidió a su papá dos centavos para comprar un lápiz nuevo Y se le olvidó en el camino Se le olvidó como si no hubiera pensado nunca en comprar el lápiz Lo que compró fue un merengue de fresa Eso se supo, por supuesto Y desde entonces sus amiguitas no le dicen Nené Sino ¡Merengue de fresa! El padre de Nené la quería mucho Dicen que no trabajaba bien cuando no había visto por la mañana a la hijita Él no le decía Nené Sino la hijita Cuando su papá venía del trabajo Siempre salía ella a recibirlo con los brazos abiertos Como un pajarito que abre las alas para volar Y su papá la alzaba del suelo Como quien coge de un rosal una rosa Ella lo miraba con mucho cariño Como si le preguntase cosas Y él la miraba con los ojos tristes Como si quisiese echarse a llorar Pero enseguida se ponía contento Se montaba Nené en el hombro Y entraban juntos en la casa cantando el himno nacional Siempre traía el papá de Nené algún libro nuevo Y se lo dejaba ver cuando tenía figuras Y a ella le gustaban mucho unos libros que él traía Donde estaban pintadas las estrellas Que tiene cada una su nombre y su color Y allí decía el nombre de la estrella colorada Y el de la amarilla y el del azul Y que la luz tiene siete colores Y que las estrellas pasean por el cielo Lo mismo que las niñas por un jardín Pero no Lo mismo no Porque las niñas andan en los jardines de aquí para allá Como una hoja de flor que va empujando el viento Mientras que las estrellas van siempre en el cielo Por un mismo camino Y no por donde quieren ¿Quién sabe? Puede ser que haya por ahí arriba Quien cuide a las estrellas Como los papás cuidan acá en la tierra Las niñas Solo que las estrellas no son niñas, por supuesto Ni flores de luz Como aparece aquí abajo Sino grandes como este mundo Y dicen que en las estrellas hay árboles Y agua Y gente como acá Y su papá dice Que en un libro hablan de que uno Se va a vivir a una estrella Cuando se muere Y dime papá Le pregunto nene ¿Por qué ponen las cansas de los muertos tan tristes? Si yo me muero Yo no quiero ver a nadie llorar Sino que me toquen la música Porque me voy a ir a vivir a la estrella sol Pero sola Tú sola Sin tu pobre papá Y nene le dijo a su papá Malo que crees eso Esa noche no se quiso ir a dormir temprano Sino que se durmió en los brazos de su papá Los papás se quedan muy tristes Cuando se muere en la casa la madre Las niñitas deben querer mucho Mucho a los papás Cuando se les muere la madre Esa noche que hablaron de las estrellas Trajo el papá de nene un libro muy grande ¡Cómo pesaba el libro! Nene lo quiso cargar Y se cayó con el libro encima No se veía más Que la cabecita rubia de un lado Y los zapaticos negros del otro Su papá vino corriendo Y la sacó de debajo del libro Y se rió mucho de nene Que no tenía 6 años todavía Y quería cargar un libro de 100 años 100 años tenía el libro Y no le habían salido barbas Nene había visto un viejito de 100 años Pero el viejito tenía una barba muy larga Que le daba por la cintura Y lo que dice la muestra de escribir Que los libros buenos son como los viejos Un libro bueno es lo mismo que un amigo viejo Eso dice la muestra de escribir Nene se acostó muy callada Pensando en el libro ¿Qué libro era aquel que su papá no quiso que ella lo tocase? Cuando se despertó En eso no más pensaba nene Ella quiere saber qué libro es aquel Ella quiere saber cómo está hecho por dentro Un libro de 100 años que no tiene barbas Su papá está lejos Lejos de la casa Trabajando para ella Para que la niña tenga casa linda Y coma dulce fino dos domingos Para comprarle a la niña vestiditos blancos Y cintas azules Para guardar un poco de dinero No vaya a ser que se muere el papá Y se quede sin nada en el mundo la hijita Lejos de la casa está el pobre papá Trabajando para la hijita La criada está ahí adentro Preparando el baño Nadie oye a nene No la está viendo nadie Su papá deja siempre abierto el cuarto de los libros Ahí está la sillita de nene Que se sienta de noche en la mesa A escribir A ver trabajar a su papá Cinco pasitos Seis Siete Ya está nene en la puerta Ya le empujó Ya entró Las cosas que suceden Como si la estuviera esperando Estaba abierto en su sillita El libro viejo Abierto de medio a medio Pasito a pasito Se le acercó nene Muy seria Y como cuando uno piensa mucho Que camina con las manos a la espalda Por nada en el mundo hubiera tocado un en el libro Verlo no más No más que verlo Su papá le dijo que no lo tocase El libro no tiene barbas Le salen muchas cintas y marcas por entre las hojas Pero esas no son barbas El que sí es barbudo Es el gigante que está pintado en el libro Y es de colores la pintura Unos colores de esmalte Que lucen como el brazalete Que le regaló su papá Ahora no pintan los libros así El gigante está sentado En el pico de un monte Con una cosa revuelta Como las nubes del cielo Encima de la cabeza No tiene más que un ojo Encima de la nariz Está vestido con un blusón Como los pastores Un blusón verde Lo mismo que el campo Con estrellas pintadas de plata Y de oro Y la barba es muy larga Muy larga Que llega al pie del monte Y por cada mechón de la barba Va subiendo un hombre Como sube la cuerda Para ir al trapecio El hombre del circo Eso no se puede ver de lejos Nena tiene que bajar el libro de la silla Como ves este picarolibro Ahora sí que se puede ver bien todo Ya está el libro en el suelo Son cinco los hombres que suben Uno es blanco Con casaca y con botas Y de barba también Le gustan mucho este pintor las barbas Otro es como indio Sí, como indio Con una corona de plumas Y la flecha a la espalda El otro es chino Lo mismo que el cocinero Pero va con un traje Como de señora Todo lleno de flores El otro se parece al chino Y lleva un sombrero de bico Así como una pera El otro es negro Un negro muy bonito Pero está sin vestir Eso no está bien Sin vestir Por eso no quería su papá Que ella tocase el libro Pero no Esa hoja no se ve más Para que no se enoje su papá Muy bonito que es este libro viejo Y nene está ya casi acostada sobre el libro Y como si quisiera hablarle con los ojos Por poco se rompe la hoja Pero no, no se rompió Hasta la mitad nomás se rompió El papá de nene no ve bien Eso no lo va a ver nadie Ahora sí que está bueno el libro este Es mejor Mucho mejor Que el arca de nene Aquí están pintados Todos los animales del mundo Y con colores como el gigante Sí Esta es Esta es la jirafa Comiéndose la luna Este es el elefante El elefante Con ese sillón lleno de niñitos Los perros ¿Cómo corre? ¿Cómo corre este perro? Ven acá perro Te voy a pegar perro ¿Por qué no quieres venir? Y nene por supuesto arranca la hoja ¿Y qué ve mi señora nene? Un mundo de monos Es la otra pintura Las dos hojas del libro Están llenas de monos Un mono colorado Juega con un monito verde Un monazo de barba Le muerde la cola A un mono tremendo Que anda como un hombre Con un palo en la mano Un mono negro Está jugando en la hierba Con otro amarillo Aquellos Aquellos de los árboles Son los monos niños ¡Ay qué graciosos! ¡Cómo juegan! Se besan por la cola Como el columbio ¡Qué bien! ¡Qué bien saltan! Uno Dos Tres Cinco Ocho Dieciséis Cuarenta y nueve monos Agarrados por la cola Se van a tirar al río ¡Ay! Se van a tirar al río ¡Biii! Se lo llaman todos Y nene entusiasmada Arranca el libro Las dos hojas ¿Quién llama nene? ¿Quién la llama? Su papá Su papá Su papá que está mirándola Desde la puerta Nene no ve Nene no oye Le parece que su papá crece Que crece mucho Que llega hasta el techo Que es más grande Que el gigante del monte Que su papá Es un monte Que se le viene encima Está callada Callada Con la cabeza baja Con los ojos cerrados Con las hojas rotas En las manos caídas Y su papá Le está hablando Nene No te dije Que no tocaras ese libro Nene Tú no sabes Que ese libro No es mío Y que vale Mucho dinero ¡Mucho! Nene Tú no sabes Que para pagar ese libro Voy a tener que trabajar Un año Nene blanca Como el papel Se alzó del suelo Con la cabecita caída Y se abrazó A las rodillas De su papá Mi papá Dijo Nene Mi papá de mi corazón Enojé a mi papá Bueno Soy mala niña Ya no voy a poder ir Cuando me muera A la estrella azul Habúa Que las fringing dieses libros No me va a poder ir a la estrella azul Corte. Corte. Corte.